Kate Middleton ayer fue la protagonista. La princesa de Gales fue la encargada de la organización del concierto de villancicos en la abadía de Westminster a la que acudieron todos los Windsor. En este evento tan navideño, todos los asistentes pudieron disfrutar de las dotes de Kate al piano, eso sí, la princesa rechazó la oferta para cantar con mucho humor, mis hijos probablemente no me perdonarían, no estoy segura de si piensan que tengo una voz particularmente buena para cantar. Tendré que recibir algunas clases. Esta velada llega con toda la atención después de las declaraciones que pudimos escuchar ayer en el documental Enrique y Meghan, en las que el duque de Sussex acusaba a su hermano, Guillermo, de haberle traicionado. La reacción de la familia real británica, como siempre, ha sido el silencio, eso sí, han acudido todos a este evento de Navidad en señal de su apoyo a Kate y Guillermo. Lo más destacable de los estilismos que vimos durante esta ceremonia fue el predominio del color burgundi y a los príncipes de Gales perfectamente combinados con sus hijos. ¿Puede ser este uno de los mejores looks que ha llevado Kate Middleton? Probablemente. La princesa de Gales lucía un impecable estilismo todo en burdeos que fue un éxito rotundo. La prenda principal, el espectacular abrigo largo que estrenaba para la ocasión de la firma Epona in London. Pudimos ver que acudió a sus zapatos de confianza para completar el outfit, unos salones de antefirmados por Jan Vito Rossi. Para los accesorios, esta vez la princesa no buscó en el joyero real, se decantó por unos pendientes largos de accesorais, una marca low cost. Y, como no, el clutch y los guantes elegidos también eran en burgundi. Gracias por ver el video.